La verdad que con muchas ganas desde que llegue el domingo porque queremos tratar de darle un triunfo a nuestra gente a nosotros mismos que lo necesitamos y la verdad que estamos trabajando bien con muchísimas ganas ¿Cómo estáis? Bueno, bien, bien, bien la verdad que el equipo está haciendo buenos partidos no está consiguiendo resultados pero el equipo en la actitud no se le puede reprochar nada porque está hasta lo último, está dando la cara siempre lo que pasa es que tenemos que estar un poquito más acertados y empezar a conseguir triunfos ¿Cómo se gana el derbi? Los derbis hay que ganarlo de cualquier forma acá es verdad cuando se dice que no importa cómo llega uno u otro ahí en el campo se va a ver la personalidad de cada uno y bueno, ojalá que nosotros podamos tener en nuestro día y ser agresivos, con una actitud muy buena y poder ganar este partido José Luis, aquí he notado muchos cambios en los poquitos entrenamientos que lleváis con Claudio con respecto a Vidal Algunas cositas ya trabajamos que no lo veníamos haciendo y bueno, a poquito Claudio va a ir inculcando nos va a dar concepto que él quiere del juego pero en principio todavía no mucho en una semana tampoco se puede hacer muchos cambios ¿Echáis de menos las broncas de Vidal? Bueno, la realidad es esta la verdad es que el míster se tuvo que ir porque los resultados no fueron buenos los lamentamos todos pero bueno, nosotros somos profesionales y tenemos que mirar para adelante y ahora tenemos que ayudar al máximo a Claudio y ojalá que podamos conseguir un buen resultado Es la hora de los futbolistas, Asieri Sí, sí, ahora es la hora de que cada uno tenga toda la personalidad para agregar cada uno su granito de arena y ahora sí que nosotros tenemos que dar lo máximo Asieri, ¿habéis visto que el Hércules está arriba? ¿Crees que es un buen momento, un buen partido para levantar la cabeza? Sí, todos son partidos buenos, ideales para levantar la cabeza Este es ideal porque es el próximo, porque es el derbi pero a mí el Hércules, con todos los respetos es un equipo más de segunda división y que tampoco puede sacar mucho pecho porque acá el que saca pecho se cae enseguida entonces yo muchísimas veces me enfrenté con ellos con todos los futbolistas no son nada de otro mundo son iguales que nosotros, que están pasando un buen momento sobre todo de resultado y nosotros vamos a ir al máximo y a poner nuestro cojones, como se dice para sacar el partido adelante ¿Pero aceptáis lo que dijo Mandía el lunes, que el Hércules es el favorito? El que diga lo que sea él sabrá lo que dice yo confío muchísimo en mi equipo pero él sabrá lo que dice sus palabras a mí no me interesan para nada a mí me interesa mi equipo